Hola amigos, bueno ya veo que el vivo está empezando a funcionar así que hola a todos veo que Norberto ya está en línea así que lo vamos a sumar y en este nuevo café con los artistas en esta semana tenemos a Norberto Sant'Angelo segundos, ya la imagen se los doblará y podremos con Norberto comenzar esta charla que, bueno hola Marian Gatti, alegría y otros amigos que están apareciendo hola Walter, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, muy bien Walter, un gusto qué bueno Beatriz Cruz, mirá están sumándose muchos amigos, Mónica Napoli ah mirá también Diego Estaguerre, qué gracias, qué bueno Martín bueno, bueno, muchísimas gracias sumándose todos, bueno qué bueno, mientras se va estabilizando la imagen porque veo que todavía tu imagen no aparece Norberto a ver no sé si vos, por ahora se te ve en negro bueno, qué pasa bueno, vemos a Alberto Natale que se está sumando y dejemos, mirá, el teléfono está pensando sigue el circulito girando así que debe ser que se esté estabilizando la imagen bueno, Jorge Busnelli desde Córdoba con Jorge dentro de dos semanas tendremos este café también para charlar con él sobre su hacer artístico bueno, Mariana Pache qué bueno ¿me recibís ahora Walter? te escucho muy bien pero aún no te veo no sé si en tu teléfono yo te veo y te escucho vos yo te veo y te escucho vos ¿y te ves a vos mismo? sí sí, sí bueno bueno, a Natalia Tapia también ah, mira, Mercedes también bueno, mucha gente se está sumando bueno, mientras entonces vamos haciendo una introducción para hacer esta charla hoy con Norberto Santángelo Norberto, un gran artista no hace esta presentación todos han visto su obra y Norberto es una persona que todos queremos porque tiene una calidad humana inigualable bueno, gracias por tus palabras Walter que tal vez son exageradas yo no las merezco me parece no, no, no las mereces y mereces mucho más mira, hoy me toca a mí representar a mucha gente amiga que hemos recibido tus palabras porque en muchas presentaciones de la Asociación de Arros Plásticos de la Peña del Círculo Policial tu voz es la que inaugura la muestra con una presentación y una semblanza sobre las obras exhibidas así que ese conocimiento exhaustivo profundo de la historia del arte pero más allá de la historia en sí misma cómo vos percibís la obra del otro y sabés contar de una forma amena entrelazando la historia y lo que el artista hace así que eso denota la amabilidad tuya en el tiempo que te lleva preparar organizarte para que después los demás podamos disfrutar de ese momento así que eso surgió un poco de casualidad porque lamentablemente cuando nos dejó Ricardo que era quien habitualmente hacía las presentaciones en la Asociación de Arros Plásticos como presidente que le correspondía bueno surgió el tema de que había que seguir con la lamentablemente había que continuar a pesar de todo con las muestras y hacer las presentaciones y yo no sé de cara dura me metí a hablar y bueno la cosa luego presenté una muestra otras se fueron sucediendo y yo no hago más que mezclar un poco lo que ha sido mi motivo de curiosidad siempre que fueron las las disciplinas humanistas historia historia del arte historia en general y Máxime con la inspiración de tantos grandes artistas entre los que te incluís vos y a tantos que tuve el honor de presentar Siravo Rama a todos bueno no voy a hacer la lista ahora porque fue muchísimo pero es muy grato expresarse sobre y es una aventura una aventura espiritual única y repetible cada muestra porque uno penetra en el mundo en el alma que se está exponiendo en esos muros el alma que muestra su su inclinación y su idioma en la manera de plasmar belleza a modo tal que uno a pesar de que hace una breve y pobre alusión seguramente con relación a los méritos del artista también uno recibe recibe ese mensaje e incorpora en cada muestra rasgos mensajes y interioridades de la persona que expone o sea que creo que es una 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 faceta hermosa y presentar una muestra como a veces también presentar un libro reitero es es una aventura una aventura fascinante Maxime con la afluencia y el movimiento artístico que está teniendo la ciudad de la plata ahora un poco detenido en lo presencial por la pandemia pero que de cualquier manera a través de las redes podemos contemplar por las muestras virtuales que hacen los artistas y las presentaciones y veo obras maravillosas trabajos de Campagnucci de Castrillón de 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 Rama Tumuratus este frescos bueno prueba que la levadura artística no se ha detenido y que sigue cruciendo ¿no? por eso te digo por suerte durante esta época tan compleja para todos ¿no? mucha gente ha seguido trabajando ha seguido pintando y comparte de la de la mejor forma posible lo que hace bueno veo que la peña de las de esas artes ahora ha hecho un salón en donde muchos de nosotros presentaremos lo que hemos estado pintando en este tiempo de pandemia ahora el museo municipal empieza la semana que viene con una serie de charlas similares a estas como el museo provincial digamos estamos todos tratando de de acercarnos a los amigos a los que habitualmente nos acompañan desde la virtualidad hoy ya vamos por la charla 26 así que digamos desde la virtualidad ¿no? ha sido un esfuerzo magnífico un esfuerzo magnífico te soy sincero para mí es un placer mira me voy a servir otro café mientras charlamos y no para mí es compartir un café con amigos y qué mejor que charlar con vos y compartirlo yo con relación a la peña quiero destacar este bueno el museo municipal también la labor de de Alberto que desde el primer instante estuvo este en el fragor de la batalla cañoneando a favor del arte produciendo muestras 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 realmente con una energía y una y una prodigalidad en hacer que bueno realmente confirman que como presidente de la peña la institución está en muy muy buenas manos y y sigue siendo no sólo por los informes de su panorama cultural que brinda casi semanalmente sino como gestión de 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 los de movimientos artísticos este lo hace con un placer enorme y bueno la peña continúa en muy buenas manos y y en alza en alza produciendo muestras constantemente y es un placer participar ¿no? Los demás salones también creo que le estamos buscando la vuelta a a esto tan imprevisto tan tipo ciencia ficción que nos ocurre en realidad pero el ingenio humano es maravilloso se sobrepone a las adversidades y continuamos contactándonos todos que es lo importante ¿no? Una pregunta para los amigos que nos están acompañando que veo que muchos están escribiendo maravillosos elogios muy merecidos hacia Norberto así que les pido que me comenten si pueden ver la imagen de Norberto porque yo no logro verlo lo escucho muy bien pero no logro verlo a ver si alguien nos escribe algo al respecto para volver a intentar la conexión si no porque por ahí yo te voy a tocar pero no puedo yo me veo te veo a vos pero no no sé qué pasa que vos no me ves a mí eso no sé cómo no no mira acá dice Natale que no que no te ves tampoco vamos a hacer una cosa para seguir charlando vamos a hacer una cosa Norberto vos ahora salí de de la imagen yo te voy a sacar y volvemos a empezar de nuevo lo mismo porque por ahí es un tema de la conexión vamos a probarlo bien bien bueno son unos segundos nada más vamos a seguir charlando con Norberto si no logramos vernos lo mismo su voz vale la pena porque es un diálogo maravilloso pero ayer cuando hicimos la prueba vieron que siempre hacemos un un avance mínimo los invitamos para hoy hacemos una prueba anduvo todo bien la cámara funcionaba andaba todo bárbaro vamos a probar ahora cuando se vuelva a conectar Norberto volver a sumarlo vieron que a veces también no es el tema de yo lo he repetido hasta el cansancio no es el tema de nuestros equipos sino es el tema de la conectividad del área o de lo que está sucediendo a ver a ver a ver si no si no la seguimos igual de no la charla Alberto si si no no acá me preguntan si tenés habilitada la cámara para Instagram bueno vamos a volver a sumarte a ver suponemos que ahora vamos a poder verte no sabes que bueno veo que alguien nos preguntaba si tenés habilitada la cámara ahí estamos bárbaro porque ayer nos habíamos la cara yo digo no puede ser que hoy sigamos en negro si viste yo me pasaba lo mismo debe ser un problema de conexión este bueno ahora si me ves estamos bien que bueno me alegro me alegro que la charla sea tetatet si no digamos es como por eso por eso si si estaba preocupado por eso realmente me estaba poniendo nervioso yo no lo dije pensando que podía ser el sistema porque vieron que digamos que internet anda como puede como todo nuestro país toda la semana anduvo muy mal acá en casa si el servicio estaba bastante fluctuante tuvimos problemas toda la semana nosotros o sea debe haber algún tema ¿no? del servicio calculo yo creo que si menos mal que lo sorteamos bueno ya zafamos ahora volvamos a lo nuestro estábamos charlando de toda la actividad vamos maravillosa que siempre haces ¿no? que todos los artistas que hemos recibido tu presentación tan cálida agradecemos y hablábamos también del hecho de todo el bagaje cultural que implica poder hacer eso y bueno charlábamos de Ricardo Álvarez Martín que falleció y a partir de eso vos empezaste también recordamos el domingo el mes de la partida de de nuestro querido Jorge Palladini otro gran presentador un maestro un maestro un maestro un gran amigo pero por eso pensemos ahora en lo positivo ¿no? en lo que viene esta pandemia todavía no tenemos límites dentro de un rato seguramente las autoridades dirán que sigue siguiendo así que veremos cuando si si seguro pero preocupante la situación de las provincias ¿no? si pero pensando en el hecho de que estamos trabajando en nuestras casas ¿no? nos da tiempo para procesar otras obras para imaginar porque por más que sigamos trabajando online eso no significa que nuestra cabeza no digamos se detenga y sé que vos estás haciendo un montón de cosas contanos qué bocetos has hecho qué cuadros tenés en proceso qué ideas mirá son son varios este entre los que estoy preparando yo siempre hago una matriz previa de cada trabajo y los que estoy ejecutando y los que preveo para futuro hay alrededor de una quincena de trabajo no sé cómo voy a terminar todo pero sí sí este lo que ocurre es que bueno yo soy medio lenteja para terminarlo pero voy saltando de un trabajo en otro y los voy adelantando de a poco y también esta etapa viene viene bien para estudiar cosas también porque la pintura no solo es un ejercicio dinámico del hacer sino del conocer también siempre hay estudios que uno deja pendientes facetas de aspectos que uno en los que uno deseaba profundizar sea este características de distintas ramas del dibujo estudios de composición de teoría del color en fin yo siempre trato de ir incorporando cosas porque a veces se tiene la idea de que el artista ya está consumado en una etapa determinada y no es así creo que estamos en un camino que se detiene cuando se detiene la vida y el hecho de incorporar conocimiento es constante y a lo largo de todo el camino también pero el mismo conductor es la actividad es la actividad de pintar como decía Picasso decía él que la inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando y tiene razón y pensando en tu obra que es muy compleja que tiene muchos significados muchos símbolos hay imágenes que construyen otras imágenes hay fondos y figuras que se mezclan tienen un trabajo de composición previa muy grande y esa composición no es solamente en el boceto sino también mental porque tenés que tener un bagaje de imágenes ya procesadas y de la historia de la humanidad para ir logrando esas historias que vos contás en tu obra ¿cómo es ese problema? mira yo he podido advertir así a lo largo de los años que hay como distintas dentro de lo que yo hago hay como distintas líneas que alternativamente se van sucediendo y uno va como en una espiral recorriendo tópicos del lenguaje que ha logrado desarrollar a mí me gustó siempre mucho como te decía al principio las disciplinas humanistas y me fascinaron las simbologías de cada cultura tanto los orígenes de la cultura occidental como la de oriente las americanas y también mezclado con la realidad contemporánea las emociones se se crea una especie de cóctel que en algún momento yo no algunos como la vez pasada en la charla decía Alberto reciben imágenes a través del sueño que es maravilloso yo no lo hago tanto en el sueño al menos el del periodo REM sí en los periodos de soñación cuando estoy despierto y no es algo que uno pueda controlar si no sería cuestión de tener obras y obras y obras pero en determinado momento se produce una suerte de imagen asociada donde se fusionan escenarios paisajes seres y bueno uno después aplica la técnica a tratar de reproducirlo con la mayor el mayor acercamiento posible con el mayor verismo posible y ahí está todo el trabajo toda la aplicación de lo que uno puede aprender y y seguirá aprendiendo que siempre es mucho más de lo que uno sabe porque el arte es inmenso y una sola disciplina como por ejemplo la que a mí no me gusta hablar mucho de escuela pero no queda más remedio que para como forma de referenciar mencionarlo lo que comúnmente se conoce como surrealismo tiene un un arco infinito de expresiones basta pensar en la obra de Miró a la de Domínguez pasando por Magritte el Bob Picasso Chirico sí para ser honesto debo decir que fue la forma de expresión que me que me captó desde mi juventud yo empecé a pintar ya sabiendo de algún modo hacia dónde iba a encaminar mis pasos es decir al principio con las lógicas ingenuidades y deficiencias técnicas que luego uno va superando con el estudio y con el trabajo fundamentalmente el trabajo con todo no dejé de incursionar en por ejemplo en el arte geométrico estuve un periodo cerca de dos años haciendo hace ya muchos años arte geométrico de hecho mi primer premio es un trabajo geométrico en capital pero claro la geometría tiene mucho que ver es un arte hermoso perdón que te interrumpa pero tiene que ver con lo que decías antes ¿no? del hecho de no copiarse a vos mismo sino siempre estar buscando algo que hacer y si bueno en algún momento fue la geometría que te representaba después la tuviste la dejaste a un lado porque retomaste la figuración una figuración simbólica que nos remite a otras cosas mitológicas juegos subconsciente de todo pero eso tiene mucho que ver con tu estado de ánimo con lo que sentís con lo que te rodea por eso también te preguntaba en esta época de pandemia si la imagen ha ha influido en estos bocetos de lo que estabas haciendo porque me imagino que lo que estamos viviendo no es fácil y también eso se transmite en la obra bueno pareciera que ha habido ahora hay un lapsus en la transmisión pero seguíamos charlando un minuto mientras se restablece pienso en el grupo de surrealistas de la plata que digamos integra bueno veo ahí a Meli Valdés recién indudablemente a Natale que nos veíamos antes a la gruta digamos hay un grupo de gente en la ciudad de la plata que bueno se ha gustado bojia en algún momento también Martín La Espina donde el surrealismo ha estado presente en sus obras por momentos la obra va y viene y genera distintas bueno ahí se terminó de cortar la obra con Sant'Angelo ahora vamos a volver a intentar sumarlo pero que es un tema de conectividad así que a ver si está Norberto no un segundo y cuando vuelva a aparecer en línea Norberto seguimos charlando con él pero esto que hablábamos de de cómo la obra va surgiendo y cómo va dialogando cómo se va formando cómo la forma va tomando esa idea desde la mente ¿no? entonces algunos pensadores como Sartre hablaban del análogo como desde lo que uno piensa hasta lo que se representa en el papel en la tela va sufriendo modificaciones o no sé otros italianos como Paraison hablaban de la forma que se va formando de la misma forma entonces el hecho de de esa retroalimentación que tiene la la posibilidad de ver la obra y cómo esa obra va creciendo y va generando nuevas posibilidades de la misma obra y creo que eso es lo que hablaba recién Norberto ¿no? cómo él hace un boceto lo piensa genera una imagen y cuando lo pinta nuevamente esa obra va creciendo y a veces no es tan fiel a aquella primera idea porque va modificándose en el mismo proceso creo que es lo que nos pasa mucho de los que hacemos arte a ver Norberto si volvemos a encontrarte en línea no vamos a buscarlo nosotros bueno 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 ahí estamos vamos a ver si logramos restablecer la línea con Roberto ahí parece que sí bien, nuevamente estamos se cortó si, pasa no nos preocupemos, sigamos para adelante contanos no, te decía que las circunstancias de estos días por ahí sí logran, hacen que cierto tenebrismo se instale en las ideas porque de alguna manera nos duele nos acongoja la atribución general y lo que la enfermedad está produciendo miles de muertos los grados en que afecta a las civilizaciones a las culturas más avanzadas pensemos en Estados Unidos ya con más de 200.000 muertos nadie podía pensar algo así un año y medio atrás y Europa España Inglaterra bueno tal vez es que los tiempos de nuestras sociedades se tornan cada vez más dinámicos y nos encontramos expuestos a mayores peligros todo eso influye influye en la atmósfera intelectual del artista en su atmósfera espiritual y en las imágenes que advienen de cualquier manera yo quiero rescatar algo que vos decías sobre la necesidad de estar atento para no caer en repeticiones con respecto a lo que uno hace es una vigilancia que creo que el artista debe tener independientemente de la escuela o de la línea que siga es fundamental siempre evitar la repetición a veces involuntaria de simbologías o escenarios o incluso también es necesario buscar variar las secuencias tonales de valor es decir me parece a mí que el arte debería ser un intento de renovación constante desde luego es fácil enunciarlo pero llevarlo a cabo es lo que nos lleva a toda la vida ayer estaba leyendo precisamente a un a un conocido teórico del color norteamericano Brunberg creo que es de apellido el tipo el señor perdón dice que el estudio de bueno enumera a través de páginas y páginas técnicas procedimientos armonía de color pero termina diciendo todo esto es lo que yo le puedo transmitir pero calcule que sus dudas van a seguir después de 10 años de 20 de 30 porque por cada respuesta en pintura se abren 10 preguntas o sea que es tan dinámica y tan por eso creo que es lo que hace fascinante el hecho de el atractivo de pintar que por cada certeza o pequeño logro que llevamos nos nos tienta y nos propone una serie de interrogantes nuevos que solo el trabajo lo puede llevar a responder más lo que uno pueda incorporar en calidad teórica pero lo teórico lo teórico lo vamos haciendo parte de nuestro porque me imagino que vos cuando estás preparando un color no estás diciendo estoy desaturándolo al tinte y lo tengo que llevar a un matiz degradado no, no, no desde luego es es tuyo claro es el conocimiento teórico después se automatiza yo digo siempre que la práctica es hermana de la teoría pero la hermana con calle privilegio siempre la práctica ¿no? es lo que nos lleva adelante es decir la práctica continua y tessonera creo que lo que nos hace a todos ir mejorando uno puede percibir el cambio y es un motivo de alegría enorme ¿no? en la medida de las posibilidades de cada uno por supuesto que están los grandes monstruos que nos asombran con sus logros ¿no? hombres como Picasso mira acá nos dicen en los subtítulos primero varios que te alaban lo que estás diciendo y el bagaje de conocimientos que tenés para lograr lo que haces yo voy leyendo mientras charlamos pero recién hubo uno de los mensajes que decía que por qué no bajás un poco la cámara para que se te vea la cara completa porque ahora te está cortando ahí ahora se te ve entero disculpen mi inexperiencia en esto uno de mis de mi defecto es que soy atecnológico se me partiza que la tecnología va y viene el arte es eterno y pensando en eso de eterno ¿no? del arte y el conocimiento pensaba bueno el año pasado en septiembre tuvimos la suerte de estar juntos en Italia para el momento de la presentación de la muestra que ya vimos todos en Instagram cómo estuviste pintando retocando los detalles de la obra que al desplegarla los bordes le hacían falta pintar y Norberto lo dejó sí se habían craquelado un poco sí fue una experiencia maravillosa yo te te agradezco enormemente Walter te lo voy a agradecer toda la vida porque para mí fue algo tan impensado estar en Roma y en los centros del arte de haber vivido ese momento hermoso recién veía ahí abajo a Cristian Jofre Cristian también estuvo esos días con nosotros sí gran amigo Raquel Orlandini Gustavo Boggia todo ese grupo fue maravilloso y vivimos unos momentos bárbaros pero pensaba también todo lo que pudimos en cada viaje uno va agregando conocimientos de lo que ve de lo que percibe y pensaba que están directas con la antigüedad clásica cómo fue el hecho de pararte ante el coliseo después de haberlo pintado tantas veces yo en Roma viví de emoción en emoción una característica personal es que bueno en mi casa siempre me estimularon el gusto por la lectura desde muy pequeña y una de las de las vías que siempre me provocó un placer inmenso fue la antigüedad clásica la historia y la cultura y sobre todo leer sobre el imperio romano que fue de mis temas desde que era niño mirá te voy a mostrar un trabajo que hice a los 12 años y es un legionario romano si con su escudo con su escudo ahora lo veo digo esto no se puede mostrar pero bueno bueno cuando viajamos a Roma estar en el Coliseo y pensar en Vespasiano los emperadores las las reuniones multitudinarias y y los hechos un poco crueles que se sucedían en ese lugar ¿no? las matanzas de fiera los combates obligados de gladiadores el imperio romano tiene tiene una masiva porción de historia alrededor de casi mil años entre república e imperio y si bien en su seno se cometieron actos de autoritarismo y de barbarie también es cierto que llevó la la unidad y la pacificación a toda una Europa que se encontraba en condiciones de violencia extrema y difundió el idioma la cultura fue una de las manifestaciones humanas más importantes a lo largo de precisamente valga la redundancia la historia de la humanidad cuando estaba en Roma y veía los distintos monumentos y las glorias de esa etapa también maravillosa que le cupo a Roma que es la del renacimiento a toda la península italiana que es la de ser génesis del inicio del renacimiento eran era un un bombardeo de emociones que a mí me llenaba de placer y de y de alegría y sobre todo que uno no deja de voltear el rostro y encontrar una imagen de belleza pura de belleza lograda con con el alma precisamente puesta en el mármol en la en la tela en la pintura realmente se respira y se y se ve belleza y eso indudablemente brinda un respaldo a la a la sociedad italiana lo mismo en lo mismo en en otro monstruo de posibilidad de Florencia es imposible no sentirse abrumado se ve un volumen de producción artística tan frondoso y y de tanto de tanto peso atemporal que uno siente por momentos la ilusión de estar rastreando la eternidad que está ahí nomás cerca de uno fue una experiencia para mí maravillosa y y vienen ideas por ejemplo el modo como representaban los ángeles los maestros escultores del del renacimiento contemplar este su aspecto más o mayor o menos beatífico según fueran arcángeles o serafines después la obra de los grandes maestros ver la ascensión de jesucristo por rafael por ejemplo y todo esto que habías visto la historia del arte y que lo viste en vivo de otra forma también influyó en cambios de tu pintura en coloridos en estructuras en este último sí sí sin duda sin duda contemplar es aprender y ver incidió de tal manera que en estos trabajos que estoy empezando ahora perdura siempre está latente el recuerdo del viaje a Roma y de la visión de los maestros entonces uno siempre soñó con la obra estar ante la obra palpitante de estos maestros y digo palpitante porque es una obra viva eterna que no caduca es innegable que uno recibe un impacto y un y un aventurarse a formas de expresión un poco más atrevida y más innovadora espero lograrlo no sé porque yo me sentía una hormiga pero quizás las épocas los momentos y yo te puedo decir desde afuera que vos sos un gran artista y que nos cada vez que vamos a una muestra tuya todos estamos deseosos de descubrir esos mundos que vas generando esas historias el porqué ese personaje tan extraño que puede generar historias en todos porque cada uno de nosotros va a encontrar la obra así que agradecido no, y pienso en la riqueza que eso tiene y también como te permite a vos compartir estas ideas ¿no? y bueno hay algunos momentos que han sido más oscuros más no sé pienso en las langostas en los más de 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 submundos del del inframundo y en otros que son más angélicos más elevados y pensaba recién cuando hablabas del coliseo y este escudo que hiciste cuando tenías 12 años bueno para los que no saben Norberto se volvió como una espada del granador de rojo y yo pensé esa espada no es solamente un objeto coleccionable histórico también puede ser parte de alguna de estas pinturas porque seguramente en algún momento será pieza de digamos de modelo me imagino si en algún momento lo van a ver en algún cuadro igual es una muestra ornamental pero yo lo que no sabía y me enteré después es que por reglamentación internacional no se pueden llevar espadas de un país al otro por eso casi me detienen cuando llegué a Buenos Aires fue estuve como tres horas para lograr que me dejaran ir con eso porque digo no me falta que me metan preso cuando vuelvo a la Argentina pero el fondo era no yo no soy para nada violento sino lo 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 adquirí como forma a pesar de que es un instrumento de muerte como forma lírica de expresión de la fuerza que los romanos llevaron adelante en afán de construir una una cultura que se tornó inmortal en sus acueductos en sus en los palacios que todavía vivemos ruinas y caminos todavía utilizables y el nombre de la mayoría de las capitales europeas en fin y es una es un segmento de historia de la humanidad imborrable y de una fuerza eterna y en Roma se percibía más allá de que la modernidad las termas de Caracala el altar de la patria nos remiten constantemente a ese pasado que fue realmente además de sufrido y trabajoso heroico heroico y también transido de belleza para mí fue una experiencia el viaje espero algún día poder volver a repetir pero te agradezco a vos como gestor y como un poco mecenas de todos nosotros el hecho de concretar la muestra fue magnífico y que pudiéramos llevar nuestros aportes al exterior a un lugar tan distinguido tan especial además el grupo humano fue maravilloso maravilloso con vos estuvimos compartiendo habitación gran compañero además de gran artista gran compañero gran ser humano Leti Leti Pasaglia fue Marcela Anacleto maravillosa este creo que coincidió un gran momento con un grupo de personas de una gran talla espiritual y de los que realmente con los que me sentí muy bien muy bien desde luego eso hay que darle un tiempo que germine todas esas emociones van a van a florecer pero el proceso va a llevar un tiempo Mirá Norberto acá Alberto Natale nos dice que cuentes una anécdota tuya junto a Roberto sea fardo Roberto sea fardo si yo carrera exponiendo más bien en capital federal en la vieja asociación latinoamericana de ruidas plásticas que ahora ya no está más y después de unos años comencé a a a a a insertarme en el medio platense en la peña en en la asociación de latinas plásticas con los años conocí a si a fardo y un día en una vuestra mía dice Mirá dice no él trataba de usted Mire dice Sant'Angelo sus cueros son maravillosos hasta el cielo de ahí para abajo tendría que cortarlo y quedaría un fenómeno yo me lo quedé mirando después compartimos tantos momentos y a fardo ya también no está con nosotros era un hombre de una honradez y de una y bajo un aspecto serio formal era un hombre de una sensibilidad exquisita recuerdo los bobegones y los paisajes con las gamas de colores que él lograba propia de una de una delicadeza que este su gesto adulto a veces por ahí no le decía pero era un ser tremendamente cálido un gran artista también que hemos perdido lamentablemente yo lo recuerdo siempre para contar de los amigos cuando falleció su familia cumplió una una idea de Roberto que fue legar al Museo Beato Angélico un Bernie que él poseía es el Bernie que era el museo y es gracias a Roberto que tenemos esa obra que hemos compartido con todos ustedes además de cuatro que hemos mostrado muchas veces por eso hablamos de la hombría de bien de tanta gente como hablábamos hoy de gente que pasó por este hermoso espacio de la ciudad de la plata y su arte y hoy tenemos la suerte de charlar con otro gran 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 persona gran artista que deja no es cierto porque vos hablas y a todos nos quedan después de esas palabras de la presentación de la historia del análisis vemos tu obra y también quedamos pensando en los momentos que están ahí descriptos en qué interpretamos qué habrás querido decir vos y ahí generas mundos y esos mundos son tan ricos que permiten esto bueno te agradezco horas que el tiempo digamos como dicen en televisión es tirano así que nosotros tenemos que ir cerrando así que te pido que hagas tu reflexión final sobre el arte sobre lo que haces lo que quieras yo creo que el que elige el camino artístico elige una de las formas más elevadas de de actividad y una vez que lo eliges de por vida y hay que mantenerlo hasta el final tratando de desarrollarse de crecer y y de entregar lo mejor de uno y a la vez socializando juntándose con otros pintores logrando este las instituciones que agrupan a los artistas florezcan y den cada vez más de lo mejor como lo hacen vos lo han hecho Rama lo está haciendo ahora Alberto Natale tenemos la suerte de que en La Plata hay una playa de artistas extraordinarios yo veía vos y Leticia Pasaglia los dos juntos están trabajando muchísimo por la asociación de artistas plásticos en un momento tan difícil y eso es importante reconocer porque la asociación sigue en pie a pesar de todos los embates de todos los problemas que hay ustedes la están manteniendo como un bastión que representa el arte en la ciudad de La Plata de una forma distinta que otras instituciones así que agradecidos si la asociación es una parte entrañable de la vida de cada uno de los artistas de La Plata y y bueno hay que ponerle el hombro y la fuerza para que continúe adentrándose en los tiempos creo que una de las cosas más bellas es de las de los destinos de un ser humano es abrazar la profesión artística o la la vocación artística y nuestra ciudad está bendecida con como te decía una playa de artistas bueno en estos días estoy viendo yo admiro mucho aunque no lo practico el hiperrealismo y veo obras de hiperrealistas extraordinarias pero también veo obras de artistas abstractos que realmente fascinan con una fuerza un color una dinámica y digo que suerte tiene la ciudad de tener tantos artistas con con tamaña capacidad así que todo esto que está ocurriendo ahora pasará como todo momento amargo o feliz también va a pasar y nos permitirá estoy segurísimo de que en no mucho tiempo poder volver a encontrarnos y echarnos la mano y poder compartir un indies y charlar de lo que nos interesa que es el arte y de cómo apoyamos la la levadura artística que afortunadamente tiene la ciudad así que mi gratitud para vos Walter por todo esto que es obra tuya yo lo que pueda estoy siempre a disposición de las instituciones que apoyan el arte y realmente agradecidísimo por la oportunidad de bueno de decir algunas palabras muchas gracias por contarnos por compartir recién veía a Micaela que le abocé me imagino cuando Micaela era mucho más chica y veía al tío pintar y encontraba y te preguntaba tío ¿qué es esto? ¿por qué aquello? me imagino que deben haber sido maravillosos y como ella ahora y con justicia porque sos un grande y te queremos todos realmente elogiar por tu capacidad por tus cualidades y por tu hombría de bien bueno gracias gracias a vos gracias por compartir este rato de este café que yo ya lo terminé pero el café estuvo acá presente de una forma ya digamos en aroma a café ¿no? y la semana que viene compartiremos este espacio también con el café que pensemos que ese aroma llega hasta el viernes próximo y va a estar Cecilia Salagoski con nosotros Cecilia también una dibujante una colorista indudable con una imagen que tiene que ver algo con el hiparrealismo pero donde no es la mera copia sino donde hay alma alma como en la obra de Norberto Sant'Angelo bueno gracias muchísimas gracias Walter muchísimas gracias y allí estaré para escuchar las palabras que sin duda van a ser interesantísimas y disfrutar la obra también un abrazo enorme para vos para para toda la gente del Beato Angélico y muchas gracias en nombre de todos los artistas por lo que haces por nosotros muchas gracias y bueno ya tendremos otro nuevo café con Norberto abrazo a todos los amigos hasta el viernes abrazos a todos hasta el viernes gracias gracias